¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chorizo vegetariano que sabe igual, o sea, sabe igual a los otros. Bueno, sal, pimienta, poquito de orégano y comida. Es todo. Lo puedo hacer así nada más y dejarlo así, como porotos con verdurita. O le puedo tirar fideitos que serían como poroto con rienda. Estos son fideos o espaguetis o tallarines. Son de los delgaditos. Son un poquitito más gruesos que los cabellos de ángel porque no me gusta como muy grueso el fideo. Y es de... es de... ¿cómo se llama esto? Es de fibra. Whitt, whole whitt. De trigo. De trigo. Y yeso. Y estoy segura que me va a quedar estupendo. Así que vamos a eso. Entonces acá ya pueden ver mis hermosos porotitos con ese zapallito. Bueno, yo el zapallo lo muelo con el tenedor. A mí me encanta el zapallo. El apio. Es más, el apio y el choclo al tiro para que agarre como saborcito y toda la onda. Estos tienen... Yo me acuerdo que mi abuela hacía los porotos y le echaba un montón de choclo, de acelga, pero de acelga de esa... O sea, grande. De hoja grande. Esta yo la compré pero ya estaba picada. Bueno, y a mi abuela le salía súper rico. Bueno, va quedando así. Yo el chorizo no lo frío aparte. No hago una fritanga aparte con cebollita y toda esa cosa. No. Porque como ya le eché la cebolla, entonces... Entonces como que no le veo al caso a echarle otra vez cebolla. El chorizo este, como es vegetal, yo cacho como que se cocina al tiro con el mismo calor del poroto. Se va cocinando con las mismas verduras, así que... Y le da un sabor súper rico. En Chile, los días lunes, como que se hace poroto, lenteja o garbanzo. Cualquiera de los tres. Bueno, arvejitas también. Cualquiera de esos granos. No entendía por qué. Bueno. Yo, según lo que yo leí por ahí, creo que es algo chino. Bueno, como que empiezas la semana con un grano y se supone que los granos representan la abundancia. Entonces, si por ejemplo, empecé comiendo poroto, lenteja o cualquiera de esos granos, empiezas con abundancia la semana. Eso es lo que yo leí. Más no sé si sea por eso que algunos chilenos lo hacen. Orégano. A mí no me gusta mucho el orégano de aquí de Estados Unidos, pero... ¿Qué lo voy a hacer? Así que si alguien me quiere mandar orégano de chilito... Está así entero igual, pero no se me hace que huele igual a los de chile. Yo lo que hago es lo muelo. Acá mismo, con mi mano. Y luego sale polvito. No le echo mucho porque... no me gusta mucho el saborcillo. De comino. De comino le echo como... así. No se asusten, pero... No se asusten, pero... Hay gente que dice, ¡Ay, no! Tanto comino, tanto... especias y cosas así, pero no. El comino en los poroto... es como lo que le da el toque. Le tiré el comino y ya sale el olor. Esto está estupendo, mijito. Y le voy a tirar al tiro... las cosas estas. ¿Cómo se llama? La Eli me está llamando. Dejen que se cosa uno... Ay, no sé yo. La verdad que esa cosa de tiempo... Pongámosle que uno... una media hora, más o menos, ahí. Vamos a probarlo. Esto está demasiado bueno. ¡DEMASIADO BUENO! Lo vamos a tapar para que se... se cocine ahí un poquito. Y ya en un ratito más les muestro. Los polotitos me quedaron estupendos. Ya me puedo hacer chefa. ¡Me puedo hacer chefa chilena! Chau! AI 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 Gracias por ver el video.